Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ubätújte! ¡Oflujte! ¡Ubätújte! ¡Gracias! ¡Ubätújte! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Ok. ¡Gracias! ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Bravos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fou samp cellale! ¡Gracias! 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 ¡DVA MINUTTA, BRE! ...strfa se. ...zumete su espat. ...zumete su espat. ...a, polipo. ...stirali smo. ...zumatamo da galame. ...a griđe ja da ima učice da... ...zršem židi sa štom suzku. ...zršem u dvojku. ¡Gracias! 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 ¡Alguien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos mejor! ¡Vamos! ¡Vamos mejor! ¡Ban! ¡Gracias! ¡Gracias!